Que la persona mayor se sienta cómoda, pero que no sienta que ha perdido su clase, su estilo. Hola amigos, ¿cómo están? Les habla Pablo Betancourt, Pavlov Machine. Gracias por seguir nuestros videos, gracias por acompañarnos. Y les tengo que decir que ahora, ya por fin, pude colocar el botoncito de súper gracias. Hay que entender que todos nosotros, los que nos dedicamos a la costura, también a veces necesitamos ingresos extras. Entonces, les voy a encargar que cuando puedan y quieran y los deseen, y uno de mis videos en realidad haya facilitado algún problema que usted tenga en su taller, denme un súper gracias, que eso ayuda mucho a este canal y me motiva tremendamente. Bueno, hoy les quiero mostrar unos pantalones que son hechos para el adulto mayor, que son estos pantalones. Porque es que al adulto mayor le gusta la comodidad, pero generalmente no les gusta andar en ropa deportiva, sudadera, eso que pareciera a veces que siempre andan en pijama. A ellos yo sé que no les gusta, conozco, tengo clientes adulto mayor y de por sí hago pantalones para una tienda exclusiva, por eso no les voy a mostrar la marca. Hago estos pantalones para una tienda exclusiva que se especializa en hacer ropa para el adulto mayor. Y que quiero mostrarles específicamente en ese tipo de pantalones, o en este tipo de pantalones. Miren, este es un paño, es un paño casi lana, en realidad es lana acrílica porque él es un poco stretch, pero es un pantalón que tiene la apariencia completa del paño. En estos pantalones hacemos quiebre, se le hace el quiebre como el pantalón clásico. No le hacemos bolsillo de ribete atrás, no le hacemos. Le hacemos sí el bolsillo de costado, aquí, para que ellos tengan la comodidad de meter sus manos en los bolsillos. Lo mismo como en este, en este caso lo tenemos en línea, bolsillo en línea, sobre la costura. Y bolsillo en B, bolsillo en B, en este caso, como en este que es de pana. También no le hacemos cremallera. No se le hace cremallera y a veces, en ocasiones, no sé si ustedes lo vieron en mi Instagram, hice uno beige hace poco, que le dibujé aquí con costura la bragueta, la parte de la cremallera. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas que hacemos, que para la persona sea cómodo, pero que igual no pierdan ese estilo, esa clase, por eso hacemos este tipo de pantalón. Miren, es elástico, pero este no es un elástico extremadamente rígido. Es un elástico muy suave, que recomiendo usar el mismo elástico que se utiliza para los boxers, en la ropa interior, tanto femenina como masculina. Les muestro su estructura interna, su construcción interna. Su construcción interna es cerrada con puntada de seguridad y overlock o fileteadora. Los bolsillos, sí recomiendo hacerles vista independiente, con un buen fondo de bolsillo, preferiblemente en forro suavizado. El que les digo que tengo en mi Instagram, lo forré en la parte de adelante, porque la persona quería que fuera un poco más clásico y más suave a la hora de caer. Cosas como estas, y como me habían pedido que por favor ampliara un poquito la información sobre este tipo de pantalón para el adulto mayor, este es el tipo de pantalón que se recomienda, que se usa, que yo elaboro, con ese fin, que la persona mayor se sienta cómoda, pero que no sienta que ha perdido su clase, su estilo, porque hay muchos abuelitos y abuelitas que no quieren olvidar que fueron personas elegantes. Quise darles este tip, mostrarles hoy este pantalón, que si ustedes quieren que yo se los enseñe a fabricar y a cortar, me cuentan, no olviden hacer sus comentarios, hacer sus preguntas y darnos su super gracia. Chao, chao.